¡Hola, hola mis angelitos de luz! Bienvenidos a la lectura del amor para el signo de Tauro. Bueno, hoy les quiero dar gracias a estos dos hermanitos, a Metatrón y Sandalfón. Sí, ellos son hermanitos, son dos angelitos y son hermanitos en el cielo. Ellos me están acompañando en esta lectura el día de hoy, así que gracias, gracias, gracias. Y vamos a ver cuál es el angelito que los está acompañando en este momento a ustedes. Y me dicen, Katy, baraja seis veces, así que vamos a ver cuál es ese angelito hermoso. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bueno, ese angelito que los está acompañando hoy es Charón. Ya les voy a decir. Bueno, Charón es el ángel del silencio. Él te está ayudando a traerte claridad, él te está ayudando con tus meditaciones, él te está ayudando con tu paz mental. Charón te dice que nuestras mentes están constantemente derrochando pensamientos y lo que nos mantiene en un estrés constante es ese pensar, pensar y pensar y pensar. Donde la preocupación por el pasado y el futuro nos impide experimentar el momento presente. Es importante aprender a calmar la mente y esto solo se puede hacer encontrando tiempo para estar solo y entrar en tu interior. El ángel Charón te ayudará a encontrar el tiempo y el lugar para disfrutar del silencio y poder acallar tu mente. Y será dentro de este espacio tranquilo donde vas a poder ver las cosas de una nueva perspectiva sin permitir que tu mente te controle o juzgue. Entonces Charón viene a preguntarte dos cosas. ¿Te preocupas constantemente por el pasado, el presente y el futuro? ¿Dejas que tu mente se llene de pensamientos negativos? Miren, Charón, háblenle, llámenlo por su nombre porque a ellos les gusta que los llamen por su nombre. Entonces, ahí les dejo el angelito que los está acompañando hoy y todo el fin de semana. Bueno, hoy vamos a hacer una lectura diferente. Hoy nos vamos a ir a las profundidades de ustedes, Tauro, pero a las profundidades. Acá vamos a escarpar absolutamente todo. Va a ser una lectura larguita, pero va a ser muy provechosa para ustedes. Y vamos a hacer diferentes preguntas. Vamos a ver, ¿cómo estás tú en tu relación en este momento? ¿Cómo te sientes? ¿Qué esperas de esta relación o de esta personita especial? Personita especial, llámale pareja actual, lo nuevo o ex. ¿Cuáles son tus miedos o qué le temes a esta relación o temes de esta personita especial? ¿Cuáles son tus responsabilidades y tu papel en esta relación o con esta persona? ¿Cómo ves a tu pareja o a tu personita especial? ¿Cuál es la llave o la forma correcta de interactuar con esta persona? Y por último, vamos a ver cómo evolucionará esta relación. Así que, por eso te digo, aplícalo como tú lo desees. Si lo quieres aplicar a tu ex, a tu pareja actual o a lo mejor estás conociendo a alguien, Entonces, acá sí nos vamos a adentrar en lo más profundo. Listo. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Y vamos a ver cómo estás tú en este momento. Me dicen mis ángeles que activarajas cinco veces. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Esta eres tú, esta fila. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Este eres tú. Entonces, ahí yo pongo acá. Estás pensando en muchas cosas en este momento. Es como que estás en un momento donde estás queriendo equilibrar tu parte económica. Esto es una lectura del amor, pero esto está tan latente en ti en este momento que está incluso afectando un poquito el tema sentimental. Tú estás muy enfocado en el tema material, en el trabajo, en tu economía, en tus finanzas. Estás pensando qué hacer. Estás ambicionando también muchas cosas. Es como que estás en un momento en tu vida donde dices, si es que quiero esto, quiero tener esto, 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 porque esto me va a traer un poquito más de tranquilidad y poder disfrutar mi situación actual. Entonces, este pensamiento te está consumiendo mucho de tu energía en este momento que no te está permitiendo enfocarte en temas sentimentales. Acá veo que esta es la muerte, la carta que representa la muerte. Acá veo que tú estás terminando con esta persona o vas a terminar por esta persona y por eso me hace entonces tanto sentido el que estés pensando y enfocándote mucho más en tu tema económico y material. Porque estás saliendo de una relación una relación que te ha llevado a descubrirte a ti mismo ¿Sabes? Tú estás buscando el equilibrio, la armonía en tu vida estás definitivamente, definitivamente muy enfocada en tema material estás por sobre todas las cosas buscando el éxito, la ganancia material adquirir adquirir nuevas formas de dinero de entradas y flujos de dinero a tu vida tú estás en este momento estás queriendo buscar tu armonía estás incluso volviendo a ser más positivo en tu vida estás esperando el momento adecuado para para hacer las cosas esa es tu parada en este momento la verdad esa es tu parada en este momento a ver ¿Qué esperas de esta relación o de tu persona especial? Dicen que barajé cinco veces ¿Qué esperas de esta relación o de tu persona especial? Ya vimos que terminaste con esta relación tres cuatro cinco Acá hay un grupo que terminó esta relación y hay otro grupo que va a terminar con esta relación entonces vamos a ver ¿Qué es lo que estabas esperando de esta relación? ¿O qué es lo que todavía sigues esperando? ¿Estás esperando tener una conversación? ¿Llegar a una solución? ¿Llegar a un acuerdo? ¿A una solución pacífica? ¿Estás esperando tener una conversación con esta persona y poder llegar a una solución o un acuerdo? De todas maneras tú te sientes solo o sola sientes que 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 la relación se ha perdido o que perdiste a esta persona sientes un poquito hay un grupo acá que estoy sintiendo que está un poquito desesperado que tiene cargos de conciencia porque a lo mejor hicieron algo que detonó que esta relación terminara o esté tan deteriorada y vean que es posible que que haya un final en esta relación recuerde que esto puede ser por parte de ustedes o por parte de la otra persona ustedes quieren hablar con verdad ustedes quieren que que se pongan las cosas sobre la mesa acá ustedes sienten que saben que que toda consecuencia hay consecuencias pues de de las acciones y y que ya sea que esta persona ustedes hicieron algo y acá se están viendo ya las consecuencias de ello ¿qué esperas de 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 esta relación? lo que pasa que miren acá definitivamente hay una separación y acá me está hablando muy fuertemente incluso de matrimonios o unión libre donde hay plata de por medio y ustedes saben que esta persona es muy avara es una persona que va a pelear por su plata y por sus cosas entonces ustedes sienten que por eso está la carta acá de la justicia donde ustedes ustedes sienten que que quieren que las cosas sean justas y ustedes sienten que esta persona perdón la palabra pero es un poquito miserable no va a permitir perder su dinero o sus propiedades y va a pelear hasta el fondo entonces ¿qué esperan ustedes de esta relación? ¿qué esperan que suceda? que va a haber una conversación que esperan tener una solución pacífica que va a haber una separación pero que ustedes también esperan justicia y que y que les den lo que a ustedes les corresponde ¿qué esperan ustedes de todo esto? ¿llegar finalmente a tener paz? porque ha sido una situación que a ustedes nos ha llevado a su límite ¿cuáles son tus miedos o qué temes de toda esta situación? porque acá ya me está marcando fuertemente una ruptura entonces vamos a ver cuáles son tus miedos con respecto a esta relación esta situación dos y tres ok una y dos me dicen dos las primeras tres cartas y tres las últimas tres ok ¿qué esperan? perdón ¿cuáles son tus miedos con respecto a esta a esta situación? que no te pueda recuperar es una situación fuerte para ti fuerte fuertísima muy fuerte y sientes que realmente necesitas una transformación una sanación un renacimiento y te da miedo no no poderte recuperar de eso tu miedo es que esta persona te vigila mucho te espera incluso a lo mejor fuera de tu trabajo te vigila demasiado eso te te asusta un poco que que vaya a haber una lucha muy grande en esta conciliación y que sea desgastante te asusta mucho que esta persona vaya o sea termine contigo y y como la situación fue muy fuerte para los dos esta persona se relacione con con varias mujeres o varios hombres a la vez es como que es como que ya no quiere nada serio sino que ya va a estar de flor en flor porque ya vio que que esta situación no funcionó y ya no no quiere como que no le quiere dar oportunidad al amor sino que va a estar de un lado para otro con una persona y otra eso te da susto eso te da susto que te da miedo que esta persona esté mal aconsejada y me vuelve a parecer que esta persona es muy celoso o muy celosa y te vigila mucho 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 te vigila demasiado cada paso cada cosa te vigila demasiado cuál es tu tu responsabilidad o tu papel en esta situación me dicen que baraje dos veces tu papel o tu responsabilidad en esta situación tu papel o tu responsabilidad en esta situación los ángeles te dicen que tengas mucho cuidado mucho cuidado de que no vayas a tomar decisiones equivocadas para que no tengas que afrontar elecciones peligrosas te dicen que no juegues con juego no hagas las cosas a la loca o por o por impulso me dicen ten mucho cuidado con eso esa es tu responsabilidad tu responsabilidad es comunicarte con esta persona tienes que hablar con esta persona tiene que haber una comunicación y los ángeles te dicen cuando te comuniques va a haber calma después de la tempestad va a haber calma después de la tempestad cuál es tu papel en esta situación tienes que tener fuerza tienes que tener fuerza esta es una prueba de fuerza que te está poniendo Dios tienes que tener fuerza y dicen evita la discusión evita la discusión cuál es tu responsabilidad tu papel me vuelve a salir te están poniendo a prueba te están poniendo a prueba tienes que salir de este paso doloroso estás sufriendo mucho y tienes que salir de este paso doloroso los ángeles me dicen es un paso doloroso pero necesario estamos removiendo los bloqueos en tu vida tal cual me lo están diciendo esto no lo dice la carta me lo están diciendo los ángeles y me dicen esta es tu última dificultad en tu vida es tu última dificultad por eso te piden que tengas fuerza cuál es tu responsabilidad o tu papel curarte sanarte transformarte despertar aprender esto te está dejando una enseñanza muy grande sanar vicios sanar patrones que tú vienes vienes repitiendo de relaciones pasadas hasta hoy tienes que sanar vicios revisa cuáles son tus vicios discutir o una actitud o apegarte a personas atraer personas cierto tipo de personas tienes que ser muy consciente y revisar cuáles son tus vicios cuál es tu responsabilidad en esta situación no engañar acá no hay por qué ser doble caras acá no hay por qué tomar riesgos acá solamente hay que hablar con la verdad cómo ves tú a esta persona me dicen Katy baraja cinco veces tres 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 y cinco cómo ves tú a esta persona ¿Cómo ves tú a esta persona? ¿Cómo ves tú a esta persona? ¿Tú tenías un concepto de esta persona y ahora tienes otra? ¿La valoración hacia esta persona es otra? ¿Cambió tu visión sobre esta persona? ¿Que esta persona ha hecho muchas cosas? ¿Que han dañado la relación? ¿Que incluso te han dañado a ti? ¿Te han hecho sentir muy mal? ¿Y sientes que esta persona debería hacerse un examen de conciencia? ¿De todo lo que ha hecho? ¿Es como que sientes que es necesario que se haga un examen de conciencia? ¿Que pienses sobre las consecuencias de sus actos? ¿Que se haga un examen? ¿Piensas que esta persona es una persona que estudia mucho las situaciones? ¿Es una persona que esconde muchos secretos? ¿Cómo ves tú a esta persona? Es una persona que discute muchísimo, muchísimo, incluso es como ese tipo de personas que les gusta mostrar como su fuerza y ser dominantes. Es como que alzan la voz y que alzar al momento de alzar la voz es como decir es que yo soy el que estoy hablando, yo soy la que estoy hablando y es muy temperamental y le gusta mucho dominar la situación a través de la fuerza. Levantando la voz, o Dios quiera pues que no sea fuerza físicamente, pero si es como muy de ese tipo de personas. ¿Cómo ves tú a esta persona? ¿Tú esperas que esta persona tenga remordimiento por las cosas que ha hecho? En algunos casos ves que esta persona siente remordimiento o en algunos casos tú esperas que al menos sienta ese remordimiento. En un principio tú pensabas que esta persona era una persona honesta, una persona bondadosa, una persona que es muy emprendedor y que cualquier cosa que haga pues le va bien. Pero es una persona que te trae muchos disgustos, muchos disgustos, demasiados, demasiados. ¿Cuál es la llave o la forma correcta de interactuar con esta persona? ¿Cuál es la llave o la forma correcta para interactuar con esta persona? Uno, dos, tres, me dicen los ángeles que tres. La forma correcta o la llave para interactuar con esta persona es no se vayan a las peleas, sea tengan una discusión, una comunicación formal, tranquila, calmada, no ser arrogantes, eso no les va a ayudar en lo absoluto. No le oculten cosas, hablen con la verdad. No se ofusquen, los ángeles me están diciendo no se ofusquen por el ego, no se ofusquen por el ego, no quieran, ustedes quieren pelear, ustedes quieren pelear, ustedes tienen ese deseo de batalla. La llave o la forma correcta de interactuar con esta persona es observa tú apartado la situación, observa muy bien todo, pero apartado. Observa, observa lo, piensa muy bien la situación para que puedas ver, cuando tú te alejas de la situación puedes ver desde otra perspectiva las soluciones. Y me dices, tienes que ser inteligente, los ángeles me dicen tienes que ser inteligente con tus acciones. ¿Cómo va a evolucionar esta situación? Me dicen Katy, va a bajar ocho veces, ¿cómo va a evolucionar esta situación? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Les dije que hoy nos íbamos a ir a las profundidades, a las profundidades. ¿Cómo va a evolucionar esta situación? Va a haber un encuentro, va a haber una comunicación. Van a encontrar una solución, se va a encontrar una solución con integridad, con mucha integridad, o sea, con justicia. Esto va a terminar, esta situación que ustedes pensaban que no iba a terminar, va a terminar. Ustedes van a ser libres de esta situación, de esta relación. Van a terminar ya todos esos pensamientos difíciles. Van a haber discusiones, sí. Van a haber por aquí una que otra discusión. Pero se va a poder, se va a poder hablar moderadamente. Sobre todo que van a poder, van a poder hablar sinceramente. Ok, la situación pues no es nada fácil, no es nada fácil. Vamos a ver cuál es el consejo de los ángeles. Por eso es que Charom está con ustedes, es que ustedes están necesitando mucho discernimiento sobre esta situación. Es una situación difícil. Es una situación difícil y por eso es que Charom está con ustedes para traerles claridad, meditación y paz mental. Porque sí, realmente veo que están atravesando por una situación difícil. Vamos a ver cuál es el consejo de los ángeles. Y mis angelitos hermosos me dicen Catibaraja seis veces. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y el consejo es, decide. Este es el consejo. Decide. Cuando tus angelitos te dicen que decidas, te dicen. La decisión está tomada en tu corazón. Haz el cambio. Recuerda que no estás solo, que siempre estamos contigo. La confusión que percibes se basa en la falta de decisión. El resultado de una decisión depende de la intención con la cual se toma. Asegúrate de que no influyan en tu decisión sentimientos como miedo, rabia, venganza, angustia o culpa. Al pensar con paz interior, se garantiza que la decisión no le hace daño ni a ti, ni a la otra persona, ni a nadie. Así cause tristeza en un principio, pero recuerda, hay cosas que nos producen tristeza, pero nos enseñan. Siempre y cuando la intención sea el bienestar de todos los involucrados, entonces tendrás la certeza de que no te vas a equivocar. Las decisiones se deben tomar con el corazón, pues sus consejos son muy sabios debido a que se basan en el amor. Las decisiones se toman con acciones, no son palabras, con acciones. Fíjate que tus acciones estén de acuerdo con tus palabras y pensamientos, pues si quieres una cosa y haces otra, entonces tu energía se va a desequilibrar. Ten en cuenta que la sabiduría universal dice que no hay decisiones equivocadas. La que tomes siempre es la correcta y te acerca a lo que necesitas vivir en este momento. Entonces te dicen, decide con la tranquilidad de que lo que suceda será la guía para el siguiente paso. Ay Tauros, esta lectura fue súper mega profunda para ustedes. Bueno, yo pues espero poderles haber ayudado un poquito. Recuerden que yo solamente presto mis ojitos, mis manitos, mi voz, porque toda esta lectura lo hacen son sus ángeles para ustedes. Así que los quiero mucho y bendiciones.